Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Tu eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Tu eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mi Tenerte cerca de mi vida Y amarte con frenesí Mis ojos con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Por amor Por amor Por amor Yeah Venga el ánimo Venga De mi historia con Yolanda Muy triste historia Escuchen nomás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué Te busqué Yolanda Y no estás Y no estás Yolanda Tus ojos me miraron Tus labios me besaron Con todo el fuego ardiente Ardiente de mujer La luz de tu mirada El fuego de tus labios Se echaron a mi pecho Y de ti me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué Te busqué Yolanda Y no estás Y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué Te busqué Yolanda Y no estás Y no estás Yolanda Es la sonora Sintextera Con toda la energía Y todo el misticismo Así me gusta Que bailen todos A mover el bote Venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué Te busqué Yolanda Y no estás Y no estás Yolanda Me dicen que paseabas En un carro Yolanda Muy guapa y arrogante Y todos te silbaban Si un día te encontraras No sé qué puedo hacer No sé Me vuelvo loco Si ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué Te busqué Yolanda Y no estás Y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué Te busqué Yolanda Y no estás Y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué Te busqué Yolanda Y no estás Y no estás Yolanda ¡Saba! Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón La única internacional Sonora Santanera Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Sabroso Aplausos He perdido para siempre, lo que fuera de mi vida un gran amor, he perdido por cobarde, lo que tanto veneró mi corazón Yo no quise hacerle daño, ni llevarlo por caminos de dolor, y hoy me alejo como extraña, dando paso a la razón Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera La derrota, la derrota de mi pobre corazón, y si acaso ya inconsciente Agobiada por los humos y el alcohol, no se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón Todo tiene su razón Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera, la derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente, agobiada por los humos y el alcohol, no se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón Agobiada por los humos y el alcohol, sin matar, perdido por que aquello se haya enterado Creo que ganaste su razón Gracias por enseñanza Gracias por explicación Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Por la eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Por la eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, ay amor Ay amor Yeah Yeah ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchen nomás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Tus ojos me miraron, tus labios me besaron Con todo el fuego ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada, el fuego de tus labios Te echaron a mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Me dicen que paseabas en un carro Yolanda Muy guapa y arrogante Y todos te silbaban Si un día te encontrara No sé qué puedo hacer No sé, me vuelvo loco Si ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón La única internacional, Sonora Santanera Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Sabroso ¡Muchas gracias! He perdido para siempre Lo que fuera de mi vida un gran amor He perdido por cobarde Lo que tanto veneró mi corazón Yo no quise hacerle daño Ni llevarlo por caminos de dolor Y hoy me alejo como extraña Dando paso a la razón Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiada por los humos y el alcohol No se burlen si le grito Si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón Dime si me estás oyendo Y no quiero ¡Gracias! 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 Aquí estoy entre botellas Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi amor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiada por los humos y el alcohol No se burlen si le grito Si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón ¡Gracias! ¡Gracias!